Un remisero de la ciudad de Jesús María denunció que fue golpeado y asaltado por cuatro jóvenes menores de edad. El hecho se produjo esta madrugada cuando los trasladaba desde Barrio Güemes hacia Sierras y Parque y fue abordado sobre la Ruta Nueve Norte. Le digo, te dejo acá al frente de María Bonita, que es la última luminaria de la ruta que hay. Y me dijeron si lo podía tirar un poco más adelante. Le digo, no, más adelante no. Lo más cerca que tú puedes dejar es ahí. Y cuando me voy tirando al costado, me agarran del cuello de atrás. Eran cuatro. Eran chicos chicos. ¿Qué edades? De 12, 14, 17 años, el más grande tiene que haber tenido. ¿Cuántos eran? Cuatro. Así que uno me agarró de atrás y me empiezan a golpear. De atrás, de adelante y dame la plata, dame el teléfono. Y yo me defendí, en un principio me defendí. Pero después vi que, o sea, analicé, o sea, en ese segundo, decí, si me llegan a pegar un puntazo, un tiro, hace que digo, basta. O sea, se ve ahí y se toma la billetera y me manotaron ahí el teléfono, las llaves del auto. Lo primero que me quitaron fue las llaves del auto, me lo pararon. César Almada, el remisero saltado, dijo que es el segundo robo que se produce con la misma metodología y menores de edad. Y estaba a 100 metros de un control policial. ¿El control de la policía no advirtió la situación? No, 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 no. Incluso llegaron más rápido mis compañeros a rescatarme, que la policía, o sea, no les niegue, qué sé yo. Por ahí uno puede... Pero... Y iban y salieron, corren. Y me golpearon acá en la cara, en la boca, en todo, llagado. ¿Estaban armados los chicos? No, no los vi, no creo. No creo porque me hubieran reducido, yo calculo que me hubieran reducido. No hacía falta que me pegaran. ¿Es habitual este tipo de delincuencia juvenil? No era habitual, pero hace un mes asaltaron a un compañero exactamente igual, pero entraron al barrio. A él le pegaron un culatazo en la cabeza. ¿Iran menores también? Sí, y yo calculo que deben ser, si no son los mismos, fue el mismo sistema, al mismo lugar, me querían hacer ir. Y bueno. ¿Hiciste la denuncia? Sí, sí le hice la denuncia. ¿Qué te dijeron teniendo en cuenta que son menores? Y bueno, es que no se puede hacer nada, o sea, la denuncia queda como para una estadística de los robos que hay. Además, el remisero indicó que por falta de seguridad en el barrio Sierras y Parque de Jesús María, no ingresan de noche. Gracias. 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 Gracias por ver el video.